Hola, muy buenas. Si ayer en el episodio 490 hablamos de la tensión y el posible conflicto en Ucrania, en el cual está involucrado todo el mundo en Occidente, hoy trasladamos el conflicto a un supuesto. Imaginemos que se diese realmente la guerra, con todas las letras. O una tensión tan alta que la guerra estuviese aún triste producirse. ¿Qué le pasaría a la economía? Hoy, en Simple Política, ¿qué pasaría con la economía en caso de guerra? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y en este conflicto con Rusia por Ucrania y la posible invasión o como mínimo conflicto militar en la frontera entre ambos países, hay algo que los dos bandos tratan de dejar a un lado, la economía. Hay intereses económicos tanto por un lado como por el otro que se verían gravemente afectados si, como parte de esta tensión que se está viviendo, se tomasen decisiones como cortar el grifo del gas, incrementar las sanciones económicas, cortar ayudas, etc. Que de momento la economía se esté dejando de lado no es de extrañar. Sí, hay tensión. Sí, a ambas partes se echan en cara que todo esto es culpa del otro. Nadie quiere ceder en prácticamente nada como os contábamos ayer. Pero van todos con pies de plomo. Son diplomáticos, son políticos, son responsables de potencias mundiales y saben que la interdependencia está a la orden del día. Por mal que se lleven dos países, existen fuertes dependencias entre ellos. Así es el mundo hiperconectado de hoy en día. Y en este escenario, la principal dependencia con Rusia es clave. El gas, los recursos energéticos. Europa no produce casi energía por sí sola y los precios están altos. Imaginaos si a media Europa le falla su principal proveedor de energía, gas, petróleo, como es Rusia. Y digo media Europa porque debemos señalar eso sí, que España, entre comillas, se salva. Ni de lejos depende tanto del gas y petróleo ruso como otras potencias que están más involucradas en la actual tensión y que mantienen una actitud incluso más beligerante que España, como por ejemplo Alemania. En España, lo recordaréis del episodio 431, se depende sobre todo del gas que nos llega del norte de África, en concreto de Argelia. Hasta un 74% del gas que consumimos en España llega o llegaba en dos gaseoductos procedentes de Argelia. Digo llegaba porque si lo recordáis y lo escuchasteis, cuando hicimos el episodio 431, os contamos que existía una alta tensión entre Argelia y Marruecos y que uno de esos dos gaseoductos que nos trae el gas hasta España precisamente pasa por Marruecos. Fruto de la tensión entre estos dos países africanos, ese gaseoducto se cerró y España se quedó sin el 30% del gas que le viene de ahí. España se vio obligada a buscar alternativas como conseguir más petróleo de otras fuentes, traerlo en barco desde la propia Argelia pero también de otros lugares. Porque sí, España también compra gas a Rusia, un 8% del total para ser más exactos. Pero claro, miras ese 44% que viene directamente de Argelia, sin contar con el gasoducto cerrado, ¿eh? 44%, 13% que viene de Estados Unidos, 11% que viene de Nigeria y claro, el 8%, ¿no? Pues la afectación que tendría para nosotros que Rusia cierra el grifo, pues sería bastante menor. Eso sí, la dependencia del resto de Europa, que no dejan de ser nuestros aliados y si a ellos económicamente les afecta a nosotros también, pues es mucho más alta. Fijaos si no en otro recurso energético, el petróleo. Apuntaban la semana pasada desde el diario El País que en España compramos un 5% del total del petróleo que usamos se lo compramos a Rusia, mientras que países como Alemania le compra el 30%. Si hablamos de petróleo, es curioso cómo el precio del barril crece en contextos de crisis o guerras y precisamente una de las potencias que más beneficiadas se vería de esa subida, que es Rusia, es protagonista en este conflicto. Bueno, la cuestión es que rescatando las principales conclusiones que podemos leer en ese artículo del país que comentaba hace un segundo y que tenéis enlazado en la descripción del episodio, por cierto, España no tendría un problema de suministro. Es decir, gracias a la variedad de países de los que dependemos o a los que les compramos el gas y el petróleo, si mañana mismo Rusia decidiese cerrar el grifo, España no se quedaría sin suministro energético. El problema, en cambio, para España sería el precio o los precios, mejor dicho, porque no sería nada bueno para una inflación que no para de subir que los precios de gas y petróleo suban. Por supuesto que subiría incluso en España también. ¿Por qué? Fácil, Rusia cierra el grifo. Imaginaros, no lo ha hecho, pero Rusia cierra el grifo. España un poquito, pero sobre todo el resto de países, depende muchísimo. Entonces, todo el mundo busca alternativas. España casi nada porque depende de otras fuentes, pero Alemania, el resto de Europa va buscando otras alternativas, otros vendedores. Estas alternativas son más costosas ya por el hecho de que el transporte es más caro, pero bueno, esto a España no debería afectarle demasiado. Sobre todo son más caras porque esto que está ocurriendo les afecta. Es decir, hay la misma demanda de gas, vamos a suponer, ¿no? La misma demanda de gas y petróleo, pero hay menos oferta porque Rusia ha cerrado el grifo, ¿vale? Si lo vemos desde el otro lado, lo que pasa para algunos vendedores es que se les incrementa la demanda. Es decir, yo soy un vendedor que no soy Rusia, voy vendiendo mis metros cúbicos de gas, etcétera, y de repente se incrementa mucho la demanda porque hay gente que antes le compraba a Rusia y ahora me compra a mí. Consecuencia de esto, los precios suben. Si se incrementa la demanda de algo o baja la oferta de algo o las dos cosas a la vez, los precios de ese algo, sea gas o sea manzanas, sube. En general, además, los precios van a subir en general, no sólo va a subir el precio del gas y no sólo se lo van a subir al nuevo, también nos lo subirían a España, se lo subirían a todo el mundo. Y si algo hemos aprendido estos últimos meses es que la subida del precio de la energía afecta a muchos sectores, por no decir todos, el petróleo por parte de la gasolina, combustibles, etcétera, el gas prácticamente o la energía prácticamente la electricidad que nos afecta a todos. Conclusión, una guerra en Ucrania no nos dejaría sin gas ni petróleo, no habría pagones, pero la subida de precios y el aumento del coste de la vida continuaría sin remedio, es decir, lo que podemos decir de empalmar la crisis del COVID con la crisis de la guerra de Ucrania. Pero que no quiero ponerme dramático, sino recordad o escuchad el episodio de ayer, es decir, un episodio en el que decíamos a nadie le interesa fríamente esta guerra. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. ¡Un saludo!